Kp4, bravo, bravo, Aguada, Puerto Rico Si, eso es correcto, estamos en Aguada en estos precisos momentos Te estaba escuchando que está con la otra estación Papa Algo 00 que le indicaste Pero si, estamos en Aguada, mi nombre es David La Kp4, bravo, bravo, desde Aguada en vivo Saludito David, si, si, te conocemos, te conocemos Hemos hablado contigo anteriormente Y creo que estuviste por allá también en Moca Si, correcto, eso es así Eso es así, si, hablamos contigo un ratito allá Este Kp4, Lima, bravo, Alfa Copiado, claro que si, Cabo San Juan en Fajardo 5, 7, 7 decibeles tiene para acá, para Aguada Ya, es increíble, increíble David Hay condiciones, hay condiciones Mira, tiene las 12 UTC 12 en punto UTC Perfecto, lo estaremos loggeando ahí en distintas plataformas Y ha sido un verdadero placer y compartir la actividad que ustedes tienen con los faros Así que pues nada, pásalas bien, que tengan buenos contactos, buenos DX Gracias, gracias Oye, tú eres, tú eres el papá de Jovanes, ¿verdad? Y, correcto Que bien, que bien, que bueno Pues seguimos por acá David, gracias por el contacto, 7-3 Claro que sí, pasará bien, feliz sábado y éxito en la actividad KP4, bravo, bravo, Aguada Gracias Thank you, Lighthouse, thank you, Lighthouse, thank you, Lighthouse, thank you, Lighthouse KP3 Radio Echo, KP3 Radio Echo Faro, las cabezas de San Juan en Fajardo